Si te gustó la serie Dahmer, acá te mostramos otras series sobre asesinos seriales que puedes encontrar en Netflix. Las cintas de John Wayne Gacy. Este es un documental basado en hechos reales y cuenta la historia de John Wayne, un payaso que mató a 33 hombres jóvenes, de los cuales a 26 enterró en el sótano de su propia casa. La producción muestra relatos de testigos y del mismo asesino, para darnos una muestra de su macabra personalidad. Mindhunter. Esta serie de dos temporadas y dirigida por David Fincher, nos muestra a dos agentes del FBI quienes entrevistan asesinos en serie para intentar resolver casos y descubrir cómo funciona la mente de estos criminales. Esta producción está basada en hechos reales y nos enseña el avance que hubo en la criminología gracias al estudio de la psicología del asesinato. Making a Murder. Esta serie documental nos cuenta una de las historias más extrañas de los Estados Unidos. Narra el caso de Stephen Arroy, un hombre condenado por agresión sexual y que pasó 18 años en la cárcel, pero nunca se encontró prueba alguna en su contra. Logró salir de prisión, pero dos años más tarde fue acusado del asesinato de una mujer. Y la serie te invita a adivinar si el protagonista es inocente o no. Las cintas de Nielsen. El asesino serial Dennis Nielsen relata su vida y revela los crímenes que cometió. Este perturbado personaje mató a 15 personas y siempre cumplía con un estricto ritual. Bañaba y vestía a sus víctimas. Convivía con el cadáver por meses y luego quemaba los cuerpos. Este asesino fue conocido como el Jeffrey Dahmer británico. El caso Watts, el padre homicida. Esta serie nos cuenta la historia de la desaparición de Shannon Watts y sus hijas. Este tema conmocionó a los de Estados Unidos a medida que se fueron descubriendo los horrendos actos hechos por Christopher Lee Watts. Este hombre asesinó a su esposa y a sus hijas para luego arrojarlas en un tanque de petróleo. Gracias por ver el video.